El gusto de siempre de poder saludarlos a través de este programa, a través de Amas B y el canal 10, el canal uruguayo a todo un país. Vamos a ir a la zona de Blanquillo en el departamento de Durazno, una pequeña localidad que está identificada por lo que es la arcilla y también la cerámica. Vamos a charlar con uno de los grupos, el más nuevo en este caso, que comenzó con esta actividad, la cerámica, algo muy importante para la zona. Ahí está. Amas B Nosotros empezamos a aprender con el profesor que venía resónico de Montevideo, el agresado de Bellas Artes. Entonces empezamos, era un grupo de liceo, escuela y todo, que empezó en este taller. Y se daban clases gratuitas. De ahí empezaron a venir personas mayores. Te estoy hablando hace 20 años, más o menos, que empezó así, con personas mayores. Y después, como hace 16 años, se formó un grupo de personas que quisieran trabajar, que quisieran hacer con lo que el profesor, en base a lo que el profesor nos había enseñado. Y ahí arrancamos. Por el momento somos cuatro más o menos, casi efectivas, después hay dos muchachas que están aprendiendo, que les hemos enseñado nosotros mismos, que a su vez, después de aprender, se integran en el taller. Le damos clases a niños, las clases a niños, el horno, las horneadas y todo eso es gratis. Se les cobra 20 pesos por clase, más o menos. Y se les da, digo, material todo, material y atención de tres horas, lunes, miércoles y viernes. Y aparte tenemos ventas acá, las ventas de nosotros, digo, es a destajo y trabajamos un grupo acá. Para el que quiera comprar puede hacerlo. Para el que quiera comprar, vamos a eventos o cosas así que, pero más bien trabajamos aquí en la zona. ¿Y cómo es el resultado económico? Y no te da para vivir, digo, no es una cosa, uno lo hace más bien porque le gusta. No es que te da para vivir, no, no se saca, digo, tampoco es una cosa. Sí, sí. Como podrás ver, viste que hay variedad de cosas, de pintura, se hace esmalte. En cerámica todo lo que aprendimos con el profesor lo volcamos acá y le enseñamos a quien quiera aprender. No es una cosa que vamos a decir que a la gente del pueblo le guste mucho aprender porque si no seríamos un montón. Claro, sí, sí, sí. Pero sí, viste que ha interesado. Y esta es una zona que siempre estuvo identificada por el tema del axillo, ¿no? Ahí está, sí, sí. Digo, ustedes... Además responde muy bien también ella, viste, en el tema de para trabajar y todo, que no lleva agregado ninguno. ¿Es una ventaja tenerlo cerca aparte? No, 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 es que no lleva, viste, ningún agregado que no tenemos que ponerle... A veces cuando hacen unas cosas muy funcionales, viste, los vasos, o sea, se le pone algo de talco y fue el despato. Pero por lo general no se le pone nada y ella responde bien de bien, viste. Ajá, ¿y las sacan de acá cerca? Sí, nos traen de las canteras que están acá. ¿A cuántos están? Y como 15 kilómetros más o menos. 15 kilómetros, ¿en la zona? Sí, 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 acá en la zona, sí. ¿Eso es una ventaja? Sí, 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 para nosotros sí. Digo, aparte no tenemos problema de que nos traigan cuando precisemos. Digo, hablamos con la gente de las canteras y no... Viste, no tienen problema en traernos. Digo, no, no, eso es una ventaja. Digo, de que... Tenemos el apoyo de la intendencia, que sin eso tampoco, viste, que... Claro. Porque para los viajes y cosas tampoco, no es una cosa que te dé como para decir, pagás un viaje, entonces la intendencia con el camión nos traslada.